¿Pero qué creen, comayes? Saquen el fat, porque ¿qué creen? La mamá de Geraldine Bazal, nos han dicho las cucarachas, que le pidió, antes de irse, ¡Ay, mamá! Ahora que voy a estar en la casa de los babosos, ¡amá, no vaya a dar entrevistas! Y ya faltó de una entrevista, y fíjense, se le va a armar un cohete, como el que se le armó, que hasta la mandaron a descansar, no tuvimos a Niurka como unos seis, siete meses en ningún programa. ¿Se acuerdan? Después de que fue y la recagoteó, hablando y peleando con Televisa y con Telemundo, y echándole a perder la carrera a su hijo. Bueno, pues ahora, mis queridas comadres, la mamá faltó a su palabra, y ya opinó de, ¡Ay, mamá! Y les voy a tu medio. A ver. No, nada más decirle a mis queridas y querido, que están ahí en tu programa, que no le inventen de con Lupillos. Es muy buena persona, muy, muy... Es que se dice que ya probó el martillo de Lupillos. ¿El escarpintero? Pues dicen que tiene un gran martillo. Ay, mamá, no hice... No, bueno, nada, no inventen, por favor, nada, este... Yo creo que a mí... Yo a mí se puede poner celoso. Tampoco, o sea, no hay nada, ya Geraldine se los ha dicho miles de veces, ¿ya ven cómo son? Pero Lupillo podría hacer un muy buen partido, el potro del corrido como Geraldine. Rosalba, eso sí, él tiene sus ahorritos ahí en cola. Y dicen que calza muy grande. Que por algo le dicen el toro. No necesita estar buscando personajes con dinero. Ella genera, ella factura, ella tiene su propio contenido, su trabajo, es una mujer entera, y además no busca ni medias naranjas, ni nadie que la ponga, ni que le ponga junto. Pero, ¿cómo ve ahora que Gabriel Soto, pues él dice que no quiere que las niñas vean lo que está haciendo Geraldine dentro de la casa y las limita en ese sentido? Bueno, las niñas siempre han estado supervisadas respecto a lo que ven y lo que dicen de los dos. Así es de que no creo... ¿No fue infiel Gabriel Soto? Claro que sí, él lo sabe. Y por eso yo reclamaba, porque el tanto que decía si era el primer... Pero ya... La Micha en su programa asegura que Geraldine y Giovanni sí son parejas. Ay, cualquier persona dice lo que sea por su rating y por estar llamando likes, pero... Mentira, señora. Señorita. Señorita. Está desatada, ¿eh? Se le nota la enjundia cuando habla de la mujer... Está más bruja que nunca. ...que supuestamente y alegadamente le quitó el marido a su hija, pero fíjense, comadres, lo sabemos y de buena fuente. Rosalba. Geraldine le dijo a Rosalba, ay, amá, no quiero que se vaya a portar como ñurca. Y resulta que la señora no se aguantó. ¿Y también qué nos dijo a nosotros? A ustedes, querido y querida. A los conductores de tu programa. Si tú sabes que te queremos, Rosalba, te queremos, pero te digo algo. Negaste a Giovanni mientras... Te cagaste en Adela Micha, que vio... Adela Micha vio a Giovanni y acaba de decirle ahora a Adela que está buscando rating. ¿Y qué le dijo Rosalba? Que está buscando rating. Te cagaste en Adela. Lo bueno que dijiste que sí, la infidelidad de Gabriel Soto existió siempre y que lo de Lupillo es verdad. Fueron a comer y después se fueron al rancho o a un hotel. Entonces, no te enojes. Le voy a poner a Giovanni. Tu suegra te niega. Oye, pero antes de... Como estamos en la Casa de los Famosos, te propongo, Javier, que nos vayamos a la A6. Espera, todavía nos falta Alfonso White. No, pero él no está hablando de la Casa de los Famosos. Por eso, para que sigamos con lo de la Casa de los Famosos. No, habla de Angélica Rivera. Ah, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué pasa con este Alfonso...? No, vamos con este maquillador que lo detesto. Peña Nieto tiene nueva novia, me acordé. Ay, no me digas. A ver si buscan la foto de... A ver, voy a ponerle aquí para el chisme cachotón. Parece que Peña... Pero quién es, a ver, dime. No, lo de Peña Nieto parece que tiene nueva novia. No me digas. Sí, a ver si buscan la foto. ¡Ay, comadre! Entonces... ¿Y quién es? ¿Otra que le pusieron? Claro, seguro, por favor. Bueno, vamos a saludar. Y Manolo Caro dijo que nunca trabajaría con Angélica Rivera, el señor que hizo La Casa de las Flores con Verónica Castro dijo nunca trabajaría con esa señora. Qué bueno, qué bueno. Y Weystein lo que dice es que Angélica Rivera... Desconoce que Angélica Rivera esté vendiendo su ropa. Ay, bueno, ahorita lo vamos a ver eso, pero déjenme decirles primero. Esther dice, nadie le quita a nadie. Que tenga un marido golfo sin vergüenza es otra cosa. Y se ríe. Sí es cierto, Esther. Eso es verdad. Y luego Marina Márquez dice, ella defiende a su hija, es buena madre, sí es cierto, pero miente porque hay varios videos junto a Giovanni. Claro, nosotros los pusimos, Comares. ¿Se acuerdan, Comares, cuando supuestamente se van? No supuestamente, que se fueron porque ambos publicaron fotografías en Disneylandia. Llegan al aeropuerto en el mismo vuelo junto con los chilpayates y dicen, bueno, tú caminala para allá, yo la camino para acá. Es más, en dos carros y que nosotros los agarramos cuando más adelante a Cuadras se van juntitos. Bueno, mira, dice Cris, hablando de princesas, dice, los quiero mucho aunque a veces se pasen poquito. Miren, yo les voy a decir algo. La edad de más o menos de la gente que nos ve es un gente de, hay jóvenes, hay jovencitas, hay hombres, hay gays, hay de todo, hay mujeres grandes. Si usted tiene una edad ya avanzada, usted quiere que le digamos cosas políticamente correctas y que seamos hipócritas como todos los conductores que fue la televisión mexicana durante tantos 30, 40 años obedeciendo una compañía. Acá decimos las cosas como las sentimos y somos a veces brutos, crueles, déspotas, pero somos nosotros. Es que sabes una cosa. Somos reales, Elisa. Bueno, yo creo que no lo somos. Pero bueno, uno cuando opina dice esta es mi verdad y te cagas en los demás. Todos somos así. Miren, comadritas, ¿qué es lo que pasa? Y vean, ha funcionado nuestra manera de comunicarnos que cuando llegamos a esta plataforma nada más había dos programas de espectáculos y hasta vamos a decir los nombres porque se les tiene que dar su crédito. Era Angélica Palacios y productora 60. Carvajal, nadie más. Lo hacían de una manera nada más ellos platicando al aire con su gente. No pasaban videos. Llegamos nosotros y empezamos a hacer las cosas como las hacíamos cuando estábamos Javier y yo en la televisión y de una manera y con un lenguaje honesto porque ustedes ya estaban hartos por ejemplo de todas las cosas que se sabían y les voy a poner un ejemplo porque esto tiene décadas. Todo mundo supimos de ese romance de Luis de Llano con la niña de 14 años en ese momento la Zócol de Timbiriche. Nadie decía nada. Llegamos nosotros a hablar honestamente y a decir las cosas como son porque aprovechando que estábamos en esta plataforma y en este país aquí podemos no tenemos ninguna situación que nos ligue ni nadie que nos esté diciendo no, no, no hablen de esto, no hablen de aquello. Inclusive, comadres, el tiempo que estuvimos en Azteca ellos tomaban de nuestro programa que por lo general es hora y media y tomaban lo que les convenía cuando les vendimos el programa 45 minutos y pues lo demás eran de comerciales nosotros nunca hemos dejado de hablar lo que queremos hablar. Por supuesto y ese es nuestro éxito. Ese fue uno de los convenios que tuvimos con ellos. No, y es un éxito por eso en la pandemia fuimos tan virales y se convirtió en un ícono. No vamos a cambiar. Ahora cualquier productorcito de televisión que echan se pone a hacer TikTok. Cualquier peluquero que está aburrido en la peluquería que no tiene clientes se pone a opinar de farándula. Todo el mundo ahora son chismólogos. Señor, esta es una profesión que se estudia. Y se vino mucha gente bueno, también lo puedes traer como comunicador en la sangre. No, pero digo se estudia que nosotros investigamos estamos todo el tiempo arriba de esto. Pero el éxito comadres que qué padre porque obviamente no queremos todas mías. Se han abierto un montón de opciones que eso es bueno y fíjense en ese tiempo cuando le pusimos chisme no like los programas de chismes se hacían llamar entretenimiento espectáculos porque la palabra chisme hasta estaba desacreditada. Y cuando nosotros les decimos las cosas independientemente de las investigaciones que ustedes ya saben que hacemos fue cuando ya todo el mundo tomó la palabra chisme. Entonces esto es señal del éxito que tenemos que esto es gracias a ustedes. Y aquí siempre nos vamos a comunicar como somos como es y con el lenguaje que como general se habla usted en su casa y en la calle. Yo a esta edad no voy a cambiar señores y no quiero que me cuenten cuentos chinos. El que no quiera la verdad que se vaya. Señoras y señores Alfonso Wisman el maquillador ese que parece como de Twill de la serie Harry Potter justamente de los vampiros chupa sangre él chupa de todo pero bueno en el avión presidencial ha chupado también. Así que señores señores el amiguito de Peña Nieto de Angélica Rivera dice que Angélica no está vendiendo su ropa claro si tiene tanta plata. Le decían que ella estaba en bancarrota y que estaba vendiendo su ropa junto a sus hijas para salir adelante porque Leal estaba en bancarrota. Pues mira no he oído la nota por ningún lado y realmente si pongo atención en redes sociales y en noticias de sobre todo de las personas con las que trabajo nunca había oído acabo de decir la primera vez que escucho eso cualquier persona si te pidiera fiado los maquillajes si se los fiabas como amigo o el maquillaje o el no sé bueno mira yo creo que por un amigo haces lo que sea por un amigo haces lo que sea y yo tengo la ventaja de trabajar con muchas personas hace muchos años y pues se van armando vínculos de amor y de cariño y de respeto y para empezar mi querido Whitman no te hagas bien que sabes porque esto fue un escandalazo cuando las cabezonas se van ahí y se ponen todavía a presumir y dije todavía me falta otro vestido más de comprar para el vestido de la boda fue cuando salió en ese tiempo de que también la señora estaba aprovechando y dijo ay es que tengo tantas cosas en el closet que cuando menos los modelos viejos si los voy a sacar 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 porque plata tienes la gaviota tiene plata mucha y escondida exacto lo que pasa es que como dices este señor también era de los que se benefició que andaba ahí de nalga caliente en los aviones que usted y yo y los mexicanos estuvimos pagando usted trabajó para pagarle a este señor florido un viaje a París oye pero ahorita que estamos hablando de Peña Nieto ya tendrán la foto de la supuesta novia a ver si la pueden mandar por favor la novia Peña Nieto se va a parecer a Tania Ruiz o se va a parecer a la gaviota no se parece a Kate a la princesa Kate de Peña Nieto a ver si dale Mayra manda bueno ahorita ya nos la están preparando comadritas pero tenemos una foto ahora en minutos bueno pues vámonos mis queridas comadres porque en la casa de los babosos comadres está dando tremendamente rating se acuerdan que pusieron a este señor Quevedo que el día de ayer tuvimos precisamente a una ex integrante de este tipo de realities que dijo que le había amenazado y lo llevó hasta las autoridades en Chisme No Like estamos estrenando página web entra a www.chismenolike donde Elizabeth Ystein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo además podrás encontrar contenido extra después del programa así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes